Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Mami tú eres una champion, rampa pa pam pam Con un booty fuera de lugar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la avena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por pelas Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Oh I make it hot, your body on top Kiss me up, wanna lip lock lock Party won't stop, and it's four clock clock Iced out watches, I can get you one Tell your best friend, she get one Girls wanna have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby I want to Cute face, little waist, move to the base That ass need a seat, you can sit on me That's my own girl, she an antique You got that new body, you a art piece You like salsa, I'm saucy Caliente, caliente, caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Ya le mueve la cadera como lo hace a serena Tú no tienes hasta duras, vamos rompe la cadena